¡Suscríbete al canal! Que nos van a brindar la victoria de este maravilloso juego Que fue mi primera experiencia de traerlo aquí al canal, ha sido muy especial para mí Y os voy a enseñar aquí la composición de equipo, final Solo uno ha llegado al nivel 50 y por los caramelos raros Porque era el único que me parecía un poco justo, ¿no? Que llegase al nivel 50 ¿De lo que teníamos? Yo creo que estamos de nivel, andamos bien Porque creo recordar que los Pokémon en esta región, creo que estaban en la liga Estaban pues rondando el 47, 50, algo así Los máximos creo que están pues igual al 50 y algo, poco más Así que nada, yo creo que vamos bien, creo que vamos bien Creo que vamos bien, Dios mío, que no me pase Es que no tengo, caramelos raros no tengo Yuya para nada Y no sé, yo creo que así estamos Voy a enseñaros, porque he enseñado ya los ataques He ido ya, quita movimientos y todo Tenemos Aloy con excavar, sofoco, fuerza y lanzallamas Sofoco se lo han enseñado porque hay que pegar un zabombazo, así que no quiere la cosa Gamma tenemos con protección, surf, rayo hielo y cascada Surf y cascada Lo dejo porque aunque, es que quitan parecido Tanto el ataque físico como el especial quitan parecido Y dependiendo la defensa del rival, pues viene uno u otro Tenemos a Jiraya con sorpresa, finta, fuerza, gigadenado Lo único, pues a poquito más Tengo que darle lo de más PP y esas cosas Ay no, perdona, perdona, perdona Tenemos a Sega con tóxico, ataque rápido, psíquico y con las sombras Este tiene bastantes buenos ataques Mola, mola Sega me mola, ha llegado bien, o sea, como tiene que ser Y Kairi colmillo veneno, vuelo, rayo confuso y mordisco Colmillo veneno, es que pensé, es que bomba lodo igual quitaba más Y no falla Ah, y queda Lope todavía Lope, terremoto, golpe aéreo Fijaos, golpe aéreo, cola ferra y cuchillada O sea, tiene bastante cobertura, eso sí Pero vamos, que tampoco es un portento en velocidad Quiero decir Así que nada, lo único que queda es dar los... Todo lo que tengo por aquí Que es la proteína, ataque físico ¿Quién quiere que tenga super ataque físico? Quiero que tenga super ataque físico Voy a repartirlo un poco, pues se va a dar a Loi Y tengo otro para dárselo igual a Lope Más PP, más PP se lo tengo que dar a Kairi así o así Para Giga Drenado Más, no te he hecho más Giga Drenado y no sé quién más Creo que nadie más Creo que es lo más de... Vamos, es que nos vamos a quedar sin él Defensa Defensa me interesa que tenga Blastoise Este Gamma, que tenga defensa Ahí está Defensa especial También, que tenga defensa especial Pero se lo voy a dar también a Sega Eh... Ahí está Velocidad, se ha tocado que dar a Lope Tiene que ser más rápido Y ya está No tenemos más Así que nada, poca leche más gente Vamos a darle aquí Último capítulo ya Ahí sí, ya tengo todas, me da igual No me he dejado nada Ataques, los objetos, todo Uff Bueno, por si acaso A ver, tengo alguna valla Así para dar Para curarme la parálisis Bueno, pues hay algún Aún esto No sé, no sé Jiraya y no sé Quién más La parálisis Para curarme la parálisis Porque no se haga también Ala Y ya está Y ya está Y ya está Y... No sé, empezamos con Aloy Empezamos con Aloy Venga, va Eh... Sixto Este tenía Pokémon tipo siniestro Me acuerdo Dime usted suerte Snowball Empieza también Si los Pokémon no están evolucionados Nivel 46 Si el primero ya está en nivel 46 Malo Y me baja con intimidación Te voy a dar lanzallamas A ver ¿Qué te quita esto? Te mata Te mata Bien Sí, sí, muy bien Así empezamos la serie anterior Sindacquil Sindacquil fácil Con Gama Surf Va fuera Me preocupa mucho el nivel Me preocupa bastante el nivel Big Tribble Sofoco me lo voy a reservar de momento Ahí, lanzallamas Big Tribble Wiffin Bell No sé ni lo que digo ya Aloy Ganatanto Hundum Bastante fácil Si tenemos esta cobertura Vamos bastante bien Ahí, otro surf Y Fuera Cascada Ha utilizado Restauratodo Por lo tanto Podemos utilizar un restauratodo También nosotros Creo que está limitado a dos No sé si el enemigo hace uno O hace dos Hace dos Vale, vale Entonces podemos utilizar Dos restauratodos O superpociones Durante los combates Vale Bueno, durante los combates Y durante después O sea, quiero decir Entre un combate y otro Esa zona de nadie Ahí no podemos utilizar nada Pero vamos Como ya he utilizado dos Pues ahora sí Porque es que si no se pierde O sea, no es acumulable Si no utilizo aquí dos En la siguiente no puedo utilizar cuatro Vale Aquí Aloy Con lanzallamas Yo creo que sea suficiente Me está preocupando mucho el nivel Me está preocupando bastante el nivel Bien Como he utilizado Su restauratodos Podemos utilizar dos Restauratodos Pero solo voy a necesitar uno ¿Restauratodos o no? Hiperpocción No voy a gastarlo de momento Hiperpocción Vale El primer alto mando Ya está fuera Vamos a seguir con Con Jiraya mismo Para tener un poquito más Fátima Como digo fantasma Hemos pasado el primero Sin Sin penal ni gloria Quiero decir Ha sido bastante fácil Slashy Es que el diario Con los Pokémon No están evolucionados Si estuviesen evolucionados Sería bastante más tedioso Bastia re Sorpresa Ganamos el turno Voy a cambiar a Lope Vamos a ir a lo seguro Onda Y así no nos afecta nada Y con Terremoto Fuera Bien, bien Bastante Buena cobertura Buena cobertura Muy buena cobertura Tropius Tropius Aquí ya tenemos que cambiar Vamos a sacar a Aloy Igual lanzallamas Y igual no es suficiente Nivel 50 Y igual lanzallamas Y igual no lo mata Y igual no lo mata No lo mata No Golpe cuerpo Puede paralizarnos Nos paraliza la casualidad De que nos paraliza Voy a utilizar Sofoco Porque voy a utilizar Esto ahora todo Y ahora el sofoco Eso ya se lo mata Nos baja el ataque especial Pero ahora con el cambio No pasa nada Tiplosion Mira, otro más Gamma Yo voy a ir a lo seguro En esta serie No me la voy a jugar No me la voy a jugar Que en alguna serie Ya me ha pasado Esto no solo llegáis a nadie Que no se lo haga de aquí Pero en alguna serie Me ha dado Por ir de guay Y me han reventado La existencia Vale Hay Totodile Totodile Cambiamos a Hiraia Igual no Igual no Vamos a tirar de Kairi ¿Por qué? Os preguntaréis Porque solo tiene Gigadenados un poquito Si me las quiero reservar Para el final Entonces yo creo que Es un Totodile O sea, si fuera un Feraligar Pues me lo pensaría ¿No? Pero al ser este No, no No me supone Hacemos así un poquito Y ya está ¿Eh? O sea que no No Fuera Lyron Lyron ponía ¿No? Tiramos a Lope A ver si sube un poquito más de nivel Terremoto Y fuera Terremoto también me lo debería de guardar Ahí está Vale Curamos Una Y bueno No sé Dos Este mismo Da igual Vale Y ahora le voy a curar con alguna valla Utilizar la valla Esto Ahí está Segundo Quedan Dos Y el final Vale 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 Vamos a sacar a Sega Que todavía no he hecho acto de presencia aquí Vamos a empezar con ella O con él Aquí Venga va Nivea Nivea Está siendo bastante Fácil de momento ¿Eh? Sega Sega Con psíquico No sé ¿Eh? No No lo va a matar ¿O sí? Oh mira La ha dejado en rojo Cosquillas ¿Qué hacía esto? Le baja el ataque Y la defensa Voy a traer de bola sombra A ver lo que le hace a bola sombra Nada Y psíquico ya lo mata Fibas Muy fácil ¿Eh? Muy fácil En la serie anterior También fue random Y no estaban tan Tan así ¿No? O no me suena Fibas Si Fibas tiene placaje Azote Y ya está ¿No? Tiene Se envenena encima Mira que eres inútil Salpicadura ¿Por qué ir a la liga Pokémon con un Pokémon con salpicadura? Pues es bien Mr. Mine Aquí que tenemos que cambiar Ya sacamos a Jiraya Cinta Nivel 52 Nivel 52 ¿Eh? Bueno A ver Si siguen así Es bastante fácil Si siguen así Es bastante fácil Son Pokémon muy fáciles Totodile No sé No sé Si sigue así Si no se complica Pues oye Esta serie que nos llevamos Más cargo Más cargo Con Gamma Mucha cobertura también veo por su parte ¿Eh? El 53 Es que muere tío Roca Roca agua O sea Roca a fuego El Ectabus Me parece Me estoy dando cuenta de una cosa Me estoy dando cuenta de una cosa Que Me está Está randomizando El O sea El equipo del rival Acorda al Pokémon que tengo yo Por ejemplo Si yo Por ejemplo Si tuviese Otro Pokémon más Al matar el Ectabus Nos saldría un Pokémon de tipo planta O de tipo agua Y igual es eso ¿Eh? Y coge uno al azar Pues al azar Ahora Bueno Creo que es así Creo Ahora Ahora hacemos la prueba Con el siguiente Pues ya veis que de nivel Andamos menos que ellos Y Y vamos ganando Bueno Aquí no tengo ni que utilizarla Para Kaidi Voy a utilizar una poción para Kaidi No sé Me da pena ¿No? Está feo Soy el último del alto mando Venga va Nos quedan dos combates Los dos últimos combates de la serie Dracón Dodrío Y sacamos a SEGA Yo creo que psíquico Está en nivel 52 No Pues hemos venido bien de nivel ¿Eh? Hemos venido muy bien de nivel Yo creo Vale 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 Somos más rápidos Ahora mete Igual Imaginaos que nos saca algo de tipo Fantasma o siniestro Máscara y no Tipo bicho Tipo bicho Tipo bicho Yo creo que va así Tipo bicho volador Vamos a sacar a Loy Para esto vale tener un equipo Compensado en niveles y así Para esto es Hay llamas Que ya veis que de nivel Nos sacan bastante nivel Pero son Pokémon muy mediocres O sea Para sacarme un Pokémon de tipo No sé De tipo bicho Pues no sé Un Seasor ¿No? Igual es lo mejor de tipo Bicho que hay aquí O no sé O Butterfree Butterfree está muy Infravalorado ¿Eh? Y es un muy buen Pokémon Butterfree Cuidado que te Te hace ahí Un viento plata Joder Al único que no le he puesto La valla De curarle la paralización Tío Y Viento plata Que no me hace nada Que no me hace nada Viento plata no me hace nada Sofoco Uy que sofocos Vamos a culiar Estamos en Sevilla En Julio A la afuera Painko Mantengo a Painko Por favor Lanza llamas Que defensa especial Tienes tú lo que te diga Y me la aguanta Uy que perro Y me la aguanta Ahí va Juanco Tío Esplosión ¡Ata va a explorar! Esto es un melocotonazo de mierda No veo la que vas a armar con esto No me he enterado ni a quien va a sacar No me he enterado Dito Joder Par Surf Fuera Primera muerte A ver Mal Mal Porque el tiempo de fuego es esencial ¿Qué tenía este? Vaya cereza Ah joder No joder Uy Le he dado al que no es Carbón Bueno Ay dios Estaba yendo muy bien La ha reventado explosión La ha reventado Vale Vamos con cuatro Pokémon Dos vidas Y nos queda El último Combate Que creo recordar Que tiene seis O sea Tiene un equipo completo O sea Cinco contra seis Genial Bueno Que me depara el destino máximo A ver Ha llegado el momento Vamos 15 minutos de De capítulo Vamos bien Podemos ganar Podemos ganar Tenemos el equipo a tope de vida O sea Cosa que en otras series No hemos tenido Ni de lejos Eh Pocas vidas Eso sí Solo podemos morir Una vez Si morimos dos Hemos perdido Krabi Y nos empieza con un Krabi Haciendo mención A Sergi Collector Como tiene que ser Vale Vamos a ir a lo seguro Vamos a sacar a Jiraya Martillazo Está el 57 Mira que pasada Gigadrenado Nos recuperamos la vida Y no sé si te matará Está a mucho nivel Lo mato Lo mato Bien Bien Sega gana tanto Jiraya gana otro tanto Y me sacas un Typeplosion El juego sabe Cómo hacerme daño Y yo a él también Ay Gama Yo creo que está A ver No quiero decir que está ganado Porque siempre que digo algo de eso Siempre le acabo Me se acaba Reventando por algún lado ¿No? Pero ¿A poco que nos hagan Explosiones Y mismos destinos? Yo creo que esto está ganado A ver Eso no lo mata Voy a tirar de cascada A ver si le quita más eso Un rodafuego no me va a quitar Prácticamente nada Me podría haber quemado igual Venga Bien 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 Siguiente Va Ya vamos Dos ¿No? Lilip A Lilip Si le dejamos ¿No? El bicho roca Pues Surf Yo creo que lo mata No 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 lo mata Reserva No Tira de protección Pues acaso me va a hacer Scoop No Tragar Vale Vale boludo El hielo no le va a quitar Tampoco mucho Bueno si Lo ha quitado Es muy eficaz Es muy eficaz El hielo contra Vale 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 Tragar Traga todo lo que quieras Que por haber hecho ese tragar Te voy a matar Porque podrías haber hecho Un restaurador todo ahora Y te hubieras salvado el culo Pero no has querido O sea que nada Tauros No tengo nada de tipo lucha Pero Tauros Cuidado con Tauros Cuidado con Tauros Chaval Cuidado con Tauros Voy a sacar a Kairi Por si acaso tiene terremoto Pero igual viene con golpe Cuerpo o algo de eso Entonces voy a ir Joder Se me baja Tiene intimidación Bueno Colmillo veneno A ver si la envenenamos No Golpe Ostras Golpe Vamos a perder Me encanta Me encanta A quien sacamos ahora A quien nos va a aguantar un golpe Nos lo va a aguantar Yo creo que Blastoise A ver Blastoise lo que tiene es Es que Karset tiene 76 Y Blastoise cuánto tiene Tiene 108 Si nos lo tiene que aguantar alguien Es Gamma Pero claro Gamma Tenemos que utilizar Vale ya se Ya se Sacamos a Gamma Hacemos protección Falla El golpe Y yo tengo que utilizar Restaurar todo ya Vale Falla el golpe Igual tiene que haberlo hecho al revés Hiperpoción Ya verás Taurus Me la va a liar Taurus Me la va a liar Aguanta A ver este cuánto me aguanta Aquí también menos 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 Voy a tirar de surf Voy a tirar de surf Tira de golpe Aguanta 10 Es lo máximo Que le va a quitar Está confuso Y de esto nos podemos aprovechar Perfectamente Porque podríamos hacer Es que igual utiliza El restaura todo Igual utiliza Restaura todo Entonces sería nuestra oportunidad Para hacerle qué Es que no le podemos quemar Le podemos envenenar Pero yo no sé Si Sega me va a aguantar Un Un golpe No sé si Sega nos va a aguantar Un golpe Y este menos Bueno este tiene defensa Este tiene defensa ¿Qué hago? Es que a ver Si utilizo el restaura todo Es la última Que podemos utilizar O sea no podemos utilizar Nada más Así que no sé Voy a sacar a Lope Es que eso me ha quedado una vida Me queda una maldita vida Me queda una pinche vida Y él Igual utiliza El restaura todo Porque está confuso Y mirad la vida que tiene No es tan rojo Pero igual Tiene eso Entonces ¿Qué hago? Voy a sacar a Lope Es que Lope para qué Si Lope lo único que va a hacer Es terremoto Lope va a hacer terremoto Y ya está Y apaga Y vámonos Que quita eh Quita Terremoto quita Pero yo creo que no lo mata Yo creo que no lo mata Venga va Es que me tengo que ahorrar La hiperpoción Me la tendré que ahorrar Y está confuso No utiliza la esta La voy a utilizar ahora La voy a utilizar ahora Pues yo utilizo terremoto Restaura todo Sí, sí Lo que tú quieras Restaura todo Todo lo que quieras Y será el más rápido Es que nos saca Es que nos saca nivel Nos saca mucho ¡Hala, tío! Cagada Cuchillada Es más rápido Hace derribo Lo falla Bien Lo falla Y creo que voy a utilizar No, 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 no No, 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 no Mala elección Lope Lope no quita un cagao No quita nada Este tío Otro terremoto No lo va a matar Se hace daño Y el terremoto que hagamos nosotros No lo va a matar Lo va a dejar en rojo de hecho Lo va a dejar en rojo Igual utiliza él ahora Un restaurador Entonces igual es mi oportunidad Para sacar a Jiraya A ver Utiliza y restaura todo Bien Yo voy a utilizar sorpresa Para quitarle Lo que pueda Nada No le quita nada Hay que pensar bien Tenía que haber sacado a Espeon Y hacerle tóxico A ver Pinta lo que le hace Derribo Que no quita nada Vamos a perder La vaca Nos va a matar Retira Tauros Que hace Hungu La madre que lo parió Que fuerte Acaba de adelantar por la derecha Porque Chikiko no le puede hacer nada Y está el 58 No hacemos nada Gente no hacemos nada A Gama no le puede sacar Porque lo mata No Es que Sega Bola sombra No le hace nada Tampoco Lope y Gama Se lo matan De un golpe Lo matan De un golpe Lo matan Cago en la leche Cago en la leche Y Sega No tiene Sol Matinal Porque si tuviese Sol Matinal Es que tóxico lo veo una tontería hacerlo Porque Es que tengo dos Pokémon Que lo matan de un toque ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a utilizar Restauratodo En Blastoise Porque estoy viendo que es que es el único El único que me puede salvar de todo Entonces A poco que sobreviva Sega Podemos hacer el cambio Triturar Bien 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 Bueno bien De aquella manera Vale Me va a hacer triturar No me debería de haber quitado mucho Y voy a tirar de Sur Otro triturar Lo mata Gama gana Me saca Tauros Es que Es que Es que Mirad como tenemos el equipo Y no podemos curar Lo tiene que matar Gamma No se como No se como Pero lo tiene que matar él Y encima le queda otro Pokémon todavía Protección No lo mata Y hace golpe O hace rayo hielo Y que le congele Gente Hemos perdido Hemos perdido Hemos perdido No se puede hacer nada No se puede hacer nada Derribo nos mata a todos Menos a Gamma Pero golpe lo va a matar Y encima será más rápido Que nosotros Así que nada Teníamos que haber tenido Un tipo fantasma Con fuego fatuo Y Ahora que veo esto caro ¿Para quién quitas esto? Bueno nada Mi juego favorito de Pokémon Y lo pierdo A ver Es más Somos más lentos Vamos a hacer rayo hielo Por los loles Falla Falla Cuidado que falla Cuidado que falla La remuntade Como lo congele Me río Eso ya sería demasiado ¿No? No Eso ya sería demasiado Protección otra vez Como que no quería la cosa Y ahora si vuelvo a fallar Derribo Si vuelvo a fallar derribo Hace golpe Nada Dios La puta que me parió La puta que me parió ¿Quién hizo ese penal pelotudo? Y Román que se la pudo la cabeza ¿Qué forro que soy Román? Y la puta que me parió La puta que me parió La puta que me parió No lo puedo creer La puta que me parió Sos un pelotudo Sos un hijo de puta Román Paraguay y la concha de tu madre Por nada gente No voy a decir que se venía a venir De hecho habíamos empezado muy bien La La liga Pokémon Bueno Cosas que añadir a lo que ha pasado hoy ¿No? Eso Hemos empezado bien Yo creo que de nivel Yo creo que andábamos bien Pero hasta el nivel Bueno Yo creo que no ha sido cosa de nivel Yo creo que ha sido cosa de Lope ¿A qué nivel está? No estaba ni al 50 Es que no estaban ni al 50 todos La liga Pokémon La liga Pokémon se tiene que pasar mínimo al nivel 50 En todos los juegos En todos En todos Tiene que haber leveado más Bastante más Por lo menos hasta el 55 Por lo menos hasta el 55 Pues nada Pues otro fracaso absoluto Creo que ¿Cuántas veces he ganado? Me he ganado pocas veces En fin Como ahora vamos a volver a rotar los juegos Pero en sus versiones Diferentes ¿No? Nada pues Pokémon Ruby Pues se va al traste Ya hasta 2019 2020 Por lo menos Pokémon Zafiro Volverá O Pokémon Esmeralda Seguramente Así que nada Proyectos de futuro Cosa que hago siempre Después de cada serie ¿No? Proyectos de futuro Bueno pues Yo sigo ahora con Rhyme Rhyme Me queda poquito para pasármelo O sea quedan poquitos capítulos Y En cuanto Serie Tocha Seguimos con Rhyme Y no sé que traer después Sinceramente no lo sé O sea no hay ningún juego Así que digas Oh pues tengo muchísimo Ah bueno el Wonder Boy Pero Wonder Boy creo que es en En A ver es el mes que viene Queda mucho todavía Y de Pokémon Bueno Voy a trastear A ver si encuentro alguna versión Algún Juego de estos Estos por fans A ver si me parece interesante Pero sin más No 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 me motiva mucho La verdad Me motiva más A seguir las regiones De siempre Pero bueno No descarto absolutamente nada La siguiente serie Eso sí Vamos a hacerla Es que Es que Que tonto eres Acabas de perder Un Harlock Y quieres hacer Otra serie más difícil todavía Quiero poner Reglas nuevas Reglas un poco Así como que digas Este tío de que va Inventarme un poco Las reglas Y hacer un poco A ver como lo hago Para más A tope Y nada ¿Cuál va a ser? Pues no lo sé De hecho Voy a mirar una cosa A ver si me sale esto de aquí Voy a mirar ¿Cuál fue la primera serie De Pokémon que traje al canal? La primera serie Que traje al canal De Pokémon Es que yo creo que fue La primera serie Que subimos al canal Fue Harry Potter Pero de Pokémon Pero de Pokémon Es Pokémon Oro Hergold Fue la O sea Yoto Vale 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 Pues nada Ay Dios mío Vale Entonces la siguiente serie Debería ser Por Tenerlo un poco más renovado ¿No? Sería Pokémon Soul Silver Bueno pues Pokémon Soul Silver Ya explicaré las reglas En el primer capítulo que suba No sé cuándo va a ser Porque ya sabéis que me gusta Vamos a hacer un poco de parón ¿No? De Pokémon Pero yo creo que en este En este mismo mes Vamos a tener La siguiente serie de Pokémon Y alguna cosilla más Ya sabéis que yo Ese mes suelo subir Muchísimas cosas Aparte de Pokémon Y una serie así más tocha Como de Switch O de No sé Igual subo algo de Playstation 4 O un juego de No sé No sé que tampoco tengo Así que me puede interesar mucho No tengo mucho la verdad No me quiero enrollar mucho gente Que esto ya va para los 40 minutazos Y editar esto va a ser Chachi mariachi Así que nada gente Lo he dicho Que nos vemos en la siguiente Por lo menos Hemos pasado Un tiempo bastante chulo ¿No? En esta serie Y que nos vemos en la siguiente Aquí Ah Otra cosa Otra cosa Antes de 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 Lo de Los motes A ver si me lo tomo en serio Tío Porque es que Me han ido O sea No Eso no puede ser Tengo aquí Una libreta En la que voy a ir apuntando Ahora mismo En cuanto Ahora mismo Los nombres de todos los suscriptores Que me habéis dicho O me decido Que os soléis comentar En los vídeos de Pokémon O de lo que sea Y que lo habéis pedido Y que no os lo he puesto Para la siguiente serie Me comprometo Fielmente Lo firmo con sangre De que vamos a tener La tontería De bueno Si me decís que queréis un esto Yo firmemente Lo pongo A ver Y eso Ahora si Nos vemos gente Hasta la siguiente Gracias Chao